¡Bebecito! ¡Bebecita! ¿Cómo que tu botón aún es rojo? ¡Suscríbete para que no te pierdas ningún video! ¡Hola amigos! ¡Hola amigas! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video! ¡Bien! ¡Cóntanme a mi wiki! ¡Sí amigos! ¡Sí amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Hola bebecita! ¡Solid! ¡Bien! ¡Ya vean! ¡Estamos aquí jugando! Hoy estamos jugando a la diversión ¡Mira! ¡Pégame! ¡Pégame en mi pancha! ¡Ves! 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 ¡Sí! ¡Porque soy resistente! ¡No! ¡Sí! ¡Me he tomado una pastilla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué pasada! No se puede tener más mala suerte en el mundo ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Me pancha! ¡Me pancha! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No si yo lo arreglo! ¡No lo arreglese! ¡Arréglese! ¡A время a Miren, en lugar de apalearme, mejor deberíamos de apalear a un vecino maloso. ¿Ya vieron que se mudó Juggie Buggy aquí al pueblo? Ya me llegó el chisme, comadre. Se mudó Juggie Buggy. Estamos perdidos. Estamos perdidijillos. Sí, ¿y si vamos a espiarlo? Qué miedo. Vamos a espiarlo, pero solo si el compadre Winky quiere ir. Vamos, sí. Tú eres muy valiente, Winky. No tengo miedo. Imagínate qué sería de Winky y Pechuchín en una aventura. No, hombre, me los matan luego, luego. Los más miedosos que existen. Vamos a verlo, a ver qué está haciendo el nuevo vecino. No le vamos a tocar, solo lo vamos a espiar, ¿ok? ¡Es una idea genial! Ok, yo soy Winky, ninja. ¿Y si le toco y le digo que me abra? Es peligroso, Nupshie. No, porque si se enoja con nosotros... ¿Le va a comer? Ok, ok. Ahí la veo. Yo creo que este es. ¿Ustedes creen que se muera con una explosión? No, Nupshie. Tenemos que respetar a los vecinos. Una TNT es malo. ¿Cómo quieres hacer eso? Bueno, puede ser buena idea también. Pero una sola no la mata. Una no lo creo. Dodge puede que sí. Trach sí lo mata seguramente. Hay que probar con tres. Yo digo que pongan una de cincuenta. No, Winky. Hay que probar con tres. Le ponemos tres TNTs y le tocamos. Pensar correcto es lo que hago. Ok, a ver. ¿Qué algo? Ya le toco, ya le toco. Pero hay que quitar esto. Pero yo quiero espiarlo antes. Hay que espiarlo antes. Bebecita o bebecita. Ya dejaron su bebé like. Cada bebé like que dejen es un diamante más para mí. Pero vamos a poner la TNT primero. No, mira, mira. Así, no. Pon la TNT aquí abajo. Mira, ahí. Ahí. Uno. Espera, aquí. Ay, le rompí su puerta ahí. Ahí. Ya nada más le faltan el cuarenta y siete. Ahí está. Y es aquí. Así, así que se quede. No la vayan a pisar. Vamos a espiarlo, vamos a espiarlo. A ver, vamos a espiarlo. Vean. ¿Qué está haciendo? A ver, ¿qué está haciendo? Está viendo la tela. Está viendo cómo derrotar bebecitos. Está viendo un tutorial. Aguas, aguas. Se va a ver. Se va a ver. Mira, no está muy atento al tutorial. ¿Será que nos quiere hacer algo? Es un misterio. Un gran misterio. Yo creo que está planeando cómo derrotarnos. Por eso se habrá mudado aquí, Noobchi. No puede ser. No, que se coma a Nani y a Pechochín. Sí, que se los coma. Ellos están más maduritos. Están más chiquitos. Nosotros podemos huir todavía. De aquí correr. Ya sabemos su secreto. Hay que correr mejor. No, no, no. Hay que tocarle. Hay que tocarle la puerta. Bueno, bueno. Con cuidado, con cuidado. Pero esperen, esperen. Tenemos que tocarle y dejarle un mensaje para que se quede parado. Yo también. ¿Qué rido es ese? ¿Qué rido es ese? Nadie os ha molestado a Huggy Wuggy. ¿Quién molesta a Huggy Wuggy? ¿A quién veo? Estoy viendo a unos niños. A ver. Tengo que salir. ¿Eh? ¿No puede salir? A ver. ¿Qué pasa? Sí se murió. Creo que es muy obvio que sí. Ya lo petatearon. Vean, y tenía una guarida secreta. No, se la van a caer ahí. Secreta. Oh, es muy peligroso. Vámonos de aquí viendo la policía. Nos van a culpar. Y cosas turbias allá abajo. Vámonos, hay que hacer como que no vimos nada. Uy, una explosión. Seguramente le explotó el tanque de gas. Sí, sí, sí. Nosotros no vimos nada si nos preguntan, ¿ok? Ok, nosotros... Estamos jugando a las escondidas. Yo cuento uno, cinco, veinte. Mucho, mucho más tarde. ¿Entonces el Enoop te dijo que yo iba a estar aquí, seguro? Sí, él me dijo, dile, Enoop, si avísale. Ay, mira cómo se ve todo. Ah, se ve bien raro, pero me gusta. ¡Vámonos, Riky, corre! Ya llegamos tarde otra vez, como siempre. Te dije que te apuraras. Tú y tus zanahorias y al final y te trajiste ni una. Se me olvidaron. ¡Miradio está de menor! ¡Otra vez de mi padre! Sospechoso, ¿no les parece? Bienvenidos hoy. Estamos de luto. ¿Por qué lloras? Porque no sabemos qué le pasó a Fui Uri. Era un vecino ejemplar. Era una persona muy, muy buena. No se metía con nadie. Y no le hacía daño a nadie. Ya vuelven a todos los bebés noob, Winky. Sí, hasta me la estoy creyendo. Pero alguien. Algún. Maloso. Se aprovechó. Se pasó. Y lo lastimó. ¿Qué no habrá sido, bebé noob? Uf, qué buena pregunta, men. Sí, ¿qué fue? No lo sabemos. Pero voy a decir unas palabras por el vecino Huggy Buggy. Que él vino a este pueblo de Belandia a ser una mejor persona. Su novia vivía aquí. Pero alguien se lo arrebató. Algún desalmado. Le puso una trampa. La policía ya está investigando. ¡Le pusieron una trampa de TNT! ¿Y le pusieron tres? Confirmo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? También lo sabes, bebé noob. Y Winky también lo sabe. No lo sabemos. No me metas en tu rollo. A hoy vamos a estar pasando... ...que pase, pechochín. ...a decirle unas palabras a Huggy Buggy. ¿Por qué te lo llevaste, señor? ¡Lévame a mí! ¡A mí! Ahora Nani, la niña más chiquita... ...una vez Huggy Buggy le dio unas carayolas. Era como un maestro para ella. ¡Ay, no es tierno! ¡Uy, Huggy! Pero yo que estoy chiquita. Te prometo que si encuentro quien te hizo raro... ¡Me voy a exterminar con estas manitas pequeñitas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya ganaste, Winky! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya sí fuiste tú! ¡Fue, bebé! ¡No me dio la idea! Pero tú lo ayudaste. Yo solo quería tocarle el timbre. ¡Pero tú también estabas ahí! ¡Fui, bebé! ¡Fui cómplice! ¡Vaya, no encuentro fallas en su lógica! ¡Yo fui cómplice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Huggy Buggy! Te prometo que yo... Voy a ir a la policía y acosaré a la culpable y a su cómplice. Y los llevaré ante la justicia. ¡Nos va a culpar, Winky! ¡Parece se está haciendo el que no sabe nada! ¡Vamos a darle sus pataditas! ¡Ahora se pasa! El conejo, Winky, a decir unas palabras. Ok, pues yo lo que quiero decir... ¡Que fue culpa de Robenob! ¡Él lo mató! ¡Ya lo vi! ¡Parece, Winky! ¡Winky me abrigó! ¡Oso, oso! ¡Eso es mentira! ¡No es cierto! ¡No es cierto, Winky! ¡Parece, Winky! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Dime que tú no fuiste! ¡Winky te haría las TNTs! ¡Yo solo quería espiar a Huggy Buggy! ¡Tero fue culpa de Huggy Buggy porque se quedó muy afuera! ¡No, no, no! ¡Está vivo! ¡Ay, haces despertado! ¡Es un milagro! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Ahora se ha ido a matarlo! ¡No, no, no, no! ¡Nos va a comer! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Están bien los tutoriales de Copa del FD! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡En nombre del señor de Minecraft! ¡Yo te envío! ¡Yo te destierro! ¡Dale, muchachín! ¡Dale, muchachín! ¡Aaah! 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 ¡Por lo menos acabaste con uno que acabó contigo! ¡Aaah! 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 ¡No le estés pegando a mi hermana! ¡Te traje mi alma secreta! ¡Es un lado! ¡Lani! ¡No te lo hagas, Nani! ¡Otro! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Fuego! ¡Eso tuvo que doler! ¡Eso! ¡Eso no está muy bonita! ¿Me la prestas? Creo que ahora vamos a tener que hacer el funeral de Bebelouf ¡Y hay que preparar todo! ¡Vámonos chichín! ¡Ya no la quiero! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!